Vamos a nuestro primer invitado de hoy de la noche. ¡El señor Mario Marqués! ¡Adelante! ¡Aplausos! ¡Hola! ¡Hola Mario! ¡Hola querido! ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Puedes sentarte. Muchas gracias. Acomodarte, porque para eso estamos. Estamos en vivo. Muy bien. Que me encanta decirlo. Sí. En vivo. Vos sabés que mucha gente después dice, pero está grabado. ¿Y por qué no decimos mucho que estamos en vivo? Bueno, 20.03, a vos tenés la temperatura. 26.9. Muy bien, perfecto. Veo que estamos en vivo. Bueno, sí, estamos en vivo. Y Mario, que hablando de temperatura, habrás estado desde menos 10 hasta más 40 con tus viajes. Y sí, la Antártida, por decirte. Por eso. El frío extremo del mundo hasta... ¡Qué bárbaro! No, no, la puna ni lugares así, porque eso hace mucho frío de noche, hay montañas. Claro. Pero Santa Fe, norte de Santa Fe, Chaco, Formosa... Sí, sí, mucho más calor que... Sí, claro. Cuando en verano la humedad te mata. Lo que mata es lo que mata. Y la humedad. Claro, porque nosotros tenemos el norte que es más desértico. Claro. Entonces, de día tenés mucho calor y de noche tenés mucho frío. Exactamente, tenés mucho, ¿cómo se dice? Amplitud térmica. Amplitud térmica, exactamente. Mucha geografía. ¿Parece el meteorólogo? Sí, te digo, acá sabemos de todo. Sí, muy bien. Escuchame, ¿alguna vez calculaste cuántos kilómetros recorriste? Dos millones y monedas. Pero hiciste, ¿no? Un cálculo más o menos, no, no. Dos millones de kilómetros y monedas. Impresionante. Bueno, hay que decir que esto es tomando, por ejemplo, un vuelo normal a Córdoba, un vuelo medio de la Argentina, y después de allí camioneta a unos mil kilómetros a lo largo de 26 años con 17 programas por año. ¿Cuántas ruedas pinchadas tenés un programa? No, sí. Y una vez pinché dos en el mismo momento porque en el Impenetrable había una raíz que pinchó la delantera izquierda. La primera y cuando pasó la segunda... Y ya que estamos, pinchamos la otra. Bueno, ahora vamos a empezar con el recorrido que hacemos con todos los invitados. Vamos a ir a los inicios. En los inicios, ¿no es cierto? No sé si te vas a reconocer. Nosotros no te vimos. A ver. Bueno, a ver. Pará, algo importante, pará, pará. Claro, que no está Karin. Claro, Mariano. Porque lo van a ver a Mariano y van a decir, ¿pero qué le pasó a Karin? ¿Cómo andan, chicos? Bueno, vamos a empezar a recorrer la extensa carrera de nuestro invitado hoy. ¿Qué les parece? Hicimos como un popurrí, un compilado de varias cositas. Por ejemplo, como cuando entrevistó a Favaloro o cuando cubrió el caso Cabeza, claro que sí. E incluso cuando en 1997, allá lejos y hace tiempo, en su programa La Rosca de la Semana, analizaban cómo era posible que una computadora le haya ganado a Kasparov. ¡Bien! Usted habló de la muerte. ¿Y con la vida cómo se lleva? Yo siempre digo, sigo viviendo de ideales y utopía. El día que no haya un ideal por delante, un nuevo desafío, prefiero morir. Podemos afirmar, según altas fuentes de los tribunales de Dolores, que Gregorio Ríos está incomunicado y recién va a declarar cuando el juez termine el lapso, la prórroga a las 72 horas que se permite tomar de acuerdo a las normas procesales. ¿Ese cabello es tuyo? Sí, todo, todo, todo mío. ¿Cómo te identificás? ¿Hombre o mujer? Yo siempre me identifiqué con lo femenino, es lo que me gusta, lo que siento. Y bueno, precisamente por esto, porque lo siento y viene muy de adentro, lo exteriorizo, ¿no? Su carrera artística se encendió rápidamente como un relámpago que no pasa desapercibido. Se llama Cris Miró. Cojimar es la playa de las despedidas. Desde aquí se internan al mar la mayoría de los balseros. Los familiares quedan en la orilla, mirando cómo se aleja la embarcación. Una nueva familia se desune. Tal vez no vuelvan a verse nunca más. ¡Fuego! Hubo dos países al mismo tiempo. El del lejano sur, sombrío y realista por los fragores del combate, y el del triunfalismo de las plazas, acicateado por la propaganda y la mentira. La jugada clave va a ser la número 7. Mientras tanto, los maestros pueden empezar a mover las piezas, las piezas, ¿qué cosa está diciendo? Ahora viene este caballo. Eso mueve la computadora. La gente que conoce el ajedrez, más o menos también va a ver con gusto que grandes maestros analicen el error de Casparo. Muy lindo, sí. Recién con Caro viendo eso, dijimos Gambito de Dama. Le dije Gambito de Dama porque siempre nos decimos la serie para recomendar. Hacer bien el primer capítulo. Lo estoy viendo. Ah, lo están viendo. Yo la vi. No, yo olvidate. Yo veo el primer capítulo y ocho temporadas si tiene, yo las veo. La recomiendo mucho porque a mí está claro que me gusta el ajedrez, entre otras cosas. Ah, ¿te gusta? Sí, me gusta mucho el ajedrez. Yo he seguido, digamos, así a la distancia. La evolución del juego. Sí, Boy Fischer, me acuerdo, yo era muy jovencito, pero Boy Fischer, en río gallego jugaba yo al ajedrez, categoría jovencito, juvenil. Sí, sí. Pero seguí la carrera. Boy Fischer contra Boris Pasky por el título mundial, año 72, reigía a Vigislandia, todo eso. Fueron los precursores, ¿no? Fischer era como el... Bueno, Fischer era la guerra fría que se jugó en un tablero ajedrez. Increíble. Norteamérica, la Unión Soviética. Bueno, un poco, bueno, no les quiero... Adelantar la serie. Pero, oye, ¿qué? ¿Dónde consiguieron todo eso? Lo robamos. Todo el material robado. Él es el responsable. Alguien que apareció... Sí, Mariano saca cosas de la valencia. No, pero muy lindo eso. Y alguien que estaba por ahí te quiso mandar este mensaje. A ver. Mi nombre es Marcelo Lapa Fischer, tengo 58 años, soy veterano de la guerra de Malvinas, partí hacia las islas cuando tenía 18 y cumplí los 19 en plena guerra a la semana de haber llegado. Me gusta mucho el trabajo que hace Mario porque su programa en el camino para mí no es un programa de viajes, sino que es un programa de historias, de historias de la gente durante el viaje que él está haciendo. Como una historia que quizás Mario no conozca, él estuvo en Malvinas. Yo estuve en el año 2015, tardé 33 años en volver, siempre quise hacerlo. Pero bueno, me preparé muchos años y lo hice con la particularidad de llevar un rosario para cada cruz del cementerio de Darwin, que fui juntando de gente conocida y amorosamente con mi mujer Laura y mis hijos Martín y Tomás, pusimos en cada rosario el nombre de la familia que lo donó. Y así dejar un homenaje en ese lugar que es tan particular. Qué bueno, qué maravilla el mensaje que deja esta persona porque verdaderamente para mí Malvinas es un pedazo de mi corazón, digamos. Creo que ahí empieza... Porque yo trabajaba en la revista Gente y me tocó, siendo muy jovencito, en el 82, ir a lo más cerca posible. Y estuve en Río Grande, Tierra del Fuego, que era un lugar muy, pero muy sensible. Era la base, digamos, Argentina, atacaba con aviones, la única manera que tenía, desde el continente, base en el continente. San Julián, Río Gallegos y Río Grande. Iban y volvían los aviones. ¿Qué es tu ciudad, Río Gallegos? ¿Qué es tu ciudad? Mi ciudad natal, sí. Y vos veías que salían cuatro avioles y volvían dos, en fin, ya más o menos ese tipo de cosas las manejabas porque duraban... El vuelo duraba 40 minutos de ida y otros 40 de vuelta. Entonces los veías salir y ya sabés si volvían todo y todo eso. Bueno, al margen, no vamos a hacer consideraciones políticas. La guerra no me pareció a mí, digamos, necesaria ni tengo un enfrentamiento en ese sentido. Ahora, yo creo que tiene que haber ahora y empieza, por suerte, un revisionismo acerca de la guerra para no dejar pegados con toda la mala, digamos, disposición que tuvo las causas que motivaron esa guerra para la junta militar con los combatientes, que fueron soldados, que no los reconocieron. Criaturas, ni soldados, criaturas, muertos de miedo, quien sabe, como sea, pero ¿sabés qué? En su momento se llamaba a los chicos de la guerra, chicos que ya están muy grandes y que a esta altura ya no son chicos de la guerra. Son soldados que cumplieron con su deber aún muertos de miedo, como naturalmente cualquiera de nosotros podía haber estado. Y en muchos casos con gran heroicidad. De tal modo que hay que separar las cosas. Sin recursos. Hay que separar las cosas y por suerte ya no hay solamente una mirada política. Eh, bueno, los militares hicieron eso para quedarse en el poderes. Lo sabemos. Sí, sí, eso que tiene que ver con la gente que lleva. Claro, pero había 10.000 personas ahí que estaban con uniforme y que de alguna manera estaban representando a la Argentina bien o mal. Ellos no tenían la culpa de tener el uniforme en ese momento y de las decisiones políticas que habían. No lo eligieron. Yo pensaba a lo mejor que loco cuando leía esto, que habías estado y todo como corresponsal, que loco para vos que haber elegido una profesión que a lo mejor nunca pensaste, porque viste que la Argentina no somos un lugar geopolíticamente bélico. Estamos remotos aparte en el mapa del mundo, ¿no? Y claro, por eso, haber elegido esa carrera y de repente te viste... Bueno, me vi envuelto en eso, pero no pude hacer nada para mi gran frustración, porque evidentemente existía la censura, todo lo que sabemos y nos imaginamos. ¿Y estabas limitado como periodista? No, totalmente limitado. Sí, pero como experiencia. No, como experiencia fue... Como experiencia personal, no importa. No, la experiencia personal, yo tuve cinco, como todo el pueblo de Río Grande, cinco sirenas, alarmas rojas. Eso no se sabe, digamos. ¿Qué significa alarmas rojas? Una sirena que en el medio de... Vos estás en tu hotel, que está todo tapizado y tapado, tapeado. Teríamos toque de queda. El único lugar del país que había toque de queda era Río Grande, ¿sabes por qué? Porque allí estaban los aviones más mortíferos para los ingleses. Entonces podían llegar a atacar. Claro, estaba la escuadrilla de aviones supertendar que llevaban los famosos misiles Exocet que le causaron un gran daño a la flota y era un objetivo probable bombardear Río Grande. Algo relacionado con esto es la pregunta de la gente. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Tamara y esta es una pregunta para Mario. Me gustaría saber si en tu trayectoria como periodista, en la que has recorrido el mundo cubriendo las noticias que no todos quieren cubrir, las más difíciles, las más controversiales, ¿sentiste alguna vez miedo? ¿Miedo por tu labor como periodista? Buena pregunta. Sí, claro. Porque reciente veíamos en Cuba con los balseros, la guerra de Malvinas, no sé, miles de otras situaciones. Sí, sentí miedo naturalmente subiendo al volcán Copahue. Se produjo un aluvión, digamos así, y ahí te quiero ver. La verdad que ya no quise subir a otra montaña. Tuve oportunidad de ir a Lanín, por ejemplo, que es una aventura bastante factible de hacer. Y quiero decir, pero yo me llevé un julepe, se puede decir, ¿no? Bárbaro porque se te mueve toda la montaña, todo el hielo de la montaña, empieza a caer y empieza a tomar velocidad. Y no podés hacer nada. Y no podés hacer nada. Y ya me pasaba, digamos, a la altura de la ingle. Y yo miraba y se movía toda la montaña. ¿Qué pasa acá? Es como un terremoto. Y bueno, y el tipo que imprudentemente nos había llevado, porque es muy largo de contar, pero no deberíamos haber estado ese momento ahí. No estaban las condiciones dadas. Claro. ¿Y dónde más tuviste miedo? Bueno, en Malvinas. En Malvinas. En el sur de... Sí, en inquietud, por lo menos tuve después cruzando la isla de los estados. Yo ni sé nadar, así que imaginate que el agua para mí... Yo no sé nadar, no, no. No, está bueno eso. En Río Gallegos, en la época que yo era chico, en Río Gallegos íbamos a la ría, como lo llamábamos, pero no había pileta de natación. Ahora ya, obviamente, todos los chicos ya saben nadar. Así que yo... Pero, sin embargo, yo me embarco en cualquier lado. Me meto, me subo a cualquier cosa. O sea, no tengo problema. Pero con mucha inquietud y con mucho miedo, ¿eh? Me tiré en paracaídas ahora en el verano y verdaderamente... Y sin saber nadar. Así. Lástima que no me llamaste. Yo hubiese ido a tirarme en paracaídas. ¿En serio? Recién que hablábamos de tu programa En el Camino, que lo definía cada uno de una manera distinta, para mí también es un programa soberano, porque muestra la Argentina lo que es, que no todo el mundo tiene la chance de conocerlo, sino es a través de tus ojos, de tu mirada. Y por eso tenemos un paseo por ese viaje, ¿no, Mariano? Claro que sí, porque este es un clásico de Marquiche. En el Camino, un programa que nació allá por los 90 y demostró cómo es este personaje aventurero que tenemos aquí como invitado. Y lo vamos a ver haciendo cosas increíbles. Es, por ejemplo, lo que acaba de contar, tirarse en paracaídas. No. La alta cordillera, el lugar de la hazaña, el sueño de vida del general San Martín, su coronación como el patriota que llevó a su ejército de un océano al otro, buscando y logrando la libertad de medio continente americano. Volar es para los pájaros, eso dice el lugar común. Pero, con la ayuda adecuada, pude lanzarme desde 3.000 metros sobre Chascomús y su famosa laguna y volar. Con que así de humilde, de pobrecito, fue el nacimiento del vino en los pueblos riojanos. No sé cómo son estas cosas de los vinos. Conmovedor. Pero, con los años asomaron las bodegas, como esta, que intenta pegar el salto con el bonarda y que, a la vez de tradicional, resguarda la fama bravía de los caudillos. Ahí vamos, a caminar por la orilla de este mar inmenso y esta costa solitaria a más no poder. Yo y los pingüinos. Ah, y un perezoso león marino que descansa de sus preocupaciones que, la verdad, calculo, no deben ser muchas. Mario Marquín. Nunca imaginé que la vida me pudiera llegar a conceder esta satisfacción. Pienso en tantas cosas, en tanta gente, en los seres queridos, en mi familia. ¡Qué bueno! Kilómetros para arriba, para abajo y para adentro. Es muy lindo ganar el reconocimiento, el Martín Fierro. El programa, yo he ganado tres por conducción y el programa ha ganado siete. O sea que, verdaderamente, ha sido beneficioso. Digamos, el formato del programa me ha ayudado mucho. Es un programa, por lo menos le decía a tu productor, a Leonardo, le decía que es como, en el camino, es como un vaso con agua mínimamente. No es tóxico, es sano, no te va a caer mal. Y después tiene una paleta. Se pone con todas las recetas. Nos dice que hay un vaso de agua. Después una, virtudes, tenés una paleta de posibles virtudes. A algunos les gustan las imágenes, a otros los personajes, a otros los lugares, a otros incluso el guión. ¿Qué hago yo? Bueno, o cómo lo leo y qué sé yo. Pero entonces eso suma. Y si es el producto, el total. Claro, entonces, bueno, ha tenido, creo, por eso, esta respuesta. Y cuando vas de vacaciones, por ejemplo, ¿te toca ir a un lugar que ya fuiste trabajando o preferís no ir? No, no, yo de vacaciones voy desde hace muchos años con mi mujer a la casa de mi suegra en Uruguay y pasamos ahí todo febrero con el perrito, qué sé yo. O sea, no viajas. Juego golf y no, no viajo, no. Bueno, va a Uruguay. Sí, sí, bueno, pero me refiero que no es que dice vamos tres días allá y después una semana para allá y después no. Pero en determinado momento estaba en Uruguay descansando y me dicen, che, querés hacer el cruce de los Andes de San Martín. Acá, claro, por el Pato. Sí, sí, lo hice en el 2015. Por el río de los Patos. Claro, sí, 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 en el original. Y sí, en el original, claro. Y ahí me mandé, obviamente, no me lo iba a perder. Obvio, obvio. Sí, yo soy una persona que te digo que soy bastante solitaria y en ese sentido, si yo tengo que trabajar, he dedicado mucho de mi vida al trabajo porque lo consideré siempre como que... Yo venía de Río Gallegos y, mirá, para darte una idea, había sido tan mal alumno yo durante el secundario que vine a Buenos Aires con el objetivo, claro, de ser periodista. y cuando termino el primer año de la escuela de periodismo, antes de ir a mi casa, me bajé del avión y fui al diario local a ofrecerme para trabajar. Antes de llegar a tu casa. Sí, antes de darle un beso a mi mamá. O sea que yo eso siempre lo tuve en claro, tenés que ganarte la vida, tenés que... Me costó ese primer año de Buenos Aires, imagínate. Pero la profesión la tenías en el alma. La profesión ya la tenías en el alma. Sí, y aparte, sabía claramente que la idea del sábado y domingo para nosotros es como los médicos, así... Sí, sí, te puede tocar en cualquier momento. ...de profesiones. Sí. Que tenés que estar y tenés que estar. Te tomarás el franco en otro momento. Al igual. Y decís que volviste y que fuiste al diario local, ¿por qué? Porque tenías la idea que Buenos Aires era demasiado. No. Y por eso querías volver a trabajar ahí, ¿no? Ah, fui y me acuerdo, le dije al director... Ah, vos sos el hijo de Marquiche, qué sé yo. Sí, le digo a don Alberto, el dueño del diario, que también tenía una radio. Ahí no existía... Podías tener los dos medios en esa época. Sí, sí, ahora podés tener de todo, así que no te preocupes. Claro. Y entonces él tenía la radio y el diario. Me voy a ofrecer y me dice, pero vos qué sabés hacer, de dónde. Yo vengo, acabo de llegar de Buenos Aires, estuve estudiando todo un año y quisiera... ¿Ya te sentías periodista como dueño? No, no, ¿yo sabés qué? Y me dice, había dos tipos que venían ahí de escalar el Cerro Firroy, viste, unos franceses que querían llevarse una foto del diario y un testimonio a Europa de que había... Escribí una nota. Y entonces una notita y se lo quería sacar encima, viste. Están esos dos tipos ahí, hacerle una nota. Bueno, hice una nota y me la pasé escribiendo a la noche. Le hice así, la nota era así. Una vida, un ensayo. Así, todo, sin dormir. Un ensayo. Y el tipo cuando me vio dice, pero esto lo hiciste vos. Y llamó a los demás, qué sé yo. Y sí, le digo, porque tiré todo lo que había aprendido, pero todo, todo, la Biblia, el calefón, todo lo que sé. Y ahí quedé. Y bueno, pero quiero decir que siempre lo tomé como un trabajo, más allá de que logré encontrar un lugar dentro. Que eso no es fácil también. Tal cual. Mirá, la gente tiene más preguntas para vos. Mi nombre es Roxana y soy de Morón. Mi pregunta es para Mario. Mario, ya que has recorrido todos los lugares bellísimos que tenemos aquí en nuestra querida Argentina, mi pregunta es, ¿vos tenés algún lugar elegido donde te gustaría quedarte, tu lugar en el mundo, como uno habitualmente dice? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Difícil, ¿eh? Los últimos 100 años, ¿dónde los pasarían? Yo para alargarlo, ¿viste? Yo, este es mi lugar. A donde estoy ahora, a Buenos Aires, es mi lugar. Lo que pasa es que yo no soy como los aviones, es decir, hago noche en un aeroparque y después me voy a otro lado. Pero no tenés con todo lo que viste un lugar donde digas, y yo cinco años acá me quedo. Mirá, cualquier lugar de la Patagoria podría ser por una vinculación afectiva, digamos así, porque yo lo huelo eso rápidamente. A ustedes les debe pasar también, ¿cierto? Sin embargo, yo admiro tanto a muchos lugares de la Argentina que se me hace muy difícil el ranking también, porque yo reconozco que el Mendoza es un lugar maravilloso porque lo hizo la gente. En Mendoza es todo desierto, todas las acequias, el agua, el rumor del agua, el vino, fue muy oforzado. Las mujeres todavía, vos las ves limpiando la vereda por las mañanas, porque corre mucho viento y el viento con polvo. Esa cultura a mí, la cultura del trabajo me fascina. Córdoba es un lugar que vos podés vivir en una gran capital y salís a 30 kilómetros... Estás en medio de la sierra. Estás en cualquier lado. En cualquier lado. Y después tenés lugares como Salta, por ejemplo, que es una belleza, es una cosa pasible, como los valles de Calchaquíes y eso. Ahora, mi oficio me pone en este lugar, que es el de la ciudad, de la metrópoli, ¿no? Y es donde yo me curtí, primero con noticias hard o duras, ¿cierto? Sí, sí. Algunas vimos allí, qué sé yo, en los noticieros. Y después ya con las de color... ¿Nunca te pasó despertarte y no saber dónde estabas? Sí, claro. Porque yo creo que la gente que viaja mucho, que le pasa a todos, ¿eh? A veces se despiertan y no saben a dónde están. Bueno, acá también, ¿no? El primer día que llego, a veces me he despertado y no sé, no lo tengo claro. Sí, sí pasa eso. A mí en la gira yo me he ido para el otro lado del baño. ¿En serio? Me he llevado pared porque esa... Ah, claro. Y si te levantás de noche... Claro, no sabes de dónde. Una noche en cada lugar y te quedás a ponerle para la derecha... A los hoteles debe pasar eso también, ¿no? No, claro. Y cuando los artistas que van de un lado a otro... Cada noche dormís en un lugar diferente. Claro, yo muchas veces, ¿viste? A mí me gusta, bueno, me gusta la música naturalmente y he conocido, y por ser un poco del interior, también el folclore y todas esas cosas. Y cuando vienen los festivales, esos tipos están en cinco lugares distintos en una noche. Y vas a saber, si duermen, qué sé yo los que pasarán la cabeza, ¿dónde están? Bueno, y vos que sos del sur, yo, por ejemplo, cuando yo he hecho giras y de repente decías, qué suerte, tal día tenemos libre. No, no, era para recorrer la cantidad de kilómetros hasta llegar a la próxima plaza. Es que nuestro país es gigante. No, no, claro. Entonces decía, ah, no es libre, era libre arriba del micro. Bueno, yo digo que nuestro país es inmenso. Inmenso, inmenso. La gente no tiene noción de lo grande que es nuestro país. No. Por más que te digan dos horas de vuelo, tres horas de vuelo, no tiene noción de lo que es... O sea, no tiene. Bueno, eso sociológicamente. Yo no me quiero meter en consideraciones políticas porque aparte son muy largas. Pero sociológicamente yo creo que aprendí la experiencia por la lectura, porque a mí me gusta mucho la sociología política. He leído bastante eso para entender mi propio país y después la experiencia propia, que es un país muy largo, pero nos viene de antaño. Bueno, acá, gobernar es poblar, se decía, pero también el propio Sarmiento decía que quien sabe el mal que nos aqueja, creo que era Armiento o Alberti, no lo tengo claro, el mal que nos aqueja es la extensión, porque no podés controlar todo. No, no es... De repente. Pero eran otros tiempos, hay que ubicar las cosas en contexto. Tampoco yo no voy a hablar mal, ¿viste? Porque sí. Sí, pero quiero decir que nosotros solamente de Ruta 40, imaginate, de Faldeo de Cordillera, tenemos 5.300 kilómetros. Una locura, una locura. Solamente. Tenemos 3.500 y pico kilómetros de costa. Mirá cómo nos afanan a nosotros. Si vos venís a la noche por la costa hacia Buenos Aires, vos ves toda una gran ciudad. De barcos. Son los barcos poteros que nos están choreando. Vamos a hacer la verdad, ¿viste? Entonces, es muy difícil de controlar. Somos un país que tiene potencialmente... Es una maravilla. Y hablo de una maravilla en todo sentido. La cultura, lo que hacen ustedes, digamos así, como artistas, la idea de la inmigración. Yo creo que la inmigración que viene ahora también se va a terminar integrando. Asimilando. Asimilando como se terminó asimilando. Como fuera de nuestros abuelos. Claro, la de los abuelos, la europea, digamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, la de ahora que hay muchos países limítrofes y todo eso, lo que pasa es que es un país en constante movimiento, porque es como una fragua, como un caldero, en el cual todavía no terminamos de... Digamos, no está listo todavía. Sí, tomás listo y siempre aparecen nuevos. Nunca termina de estar el aula completa. Bueno, ¿cuántos somos? Bueno, arranquemos. Mirá, vamos a viajar a otro programa que vos hiciste. Mariano, ¿a dónde vamos exactamente? Vamos a la actualidad, porque ahora Mario está haciendo Historias para no dormir. Un programa fascinante en donde nos cuenta historias muy de terror, pero también muy interesantes, como por ejemplo la de los mazones, es la del Hotel Edén o Los Fantasmas de Buenos Aires. Mira. Esta es una historia novelesca que mezcla aristócratas, nazis, inmigrantes, un país partido por el medio, espías, la guerra, y hasta un joven Che Guevara que por aquellos años vivía en Córdoba con sus padres por sus recurrentes problemas con el asma. Me hundí, no bien traspuse el portal de hierro labrado que da acceso al parque, en los misterios que sugieren sus torres, las escaleras de mármol, el año de su inauguración en números romanos, la H y la E como un blason en lo alto de la fachada. Y en la ciudad hay fantasmas, digamos, por todos lados. Por ejemplo, hasta en los hospitales, como el Hospital Rivadavia, que es el que está en funcionamiento más antiguo del país, allá en Recoleta, desde 1887. Un gigante que ocupa cuatro manzanas y que tiene subsuelos con una red de túneles de más de 200 metros, donde abundan las leyendas urbanas. Dicen los mazones que cualquiera puede ser mazón, que no importa la profesión, el oficio, ni la edad, ni las creencias. Uno puede ser maometano, judío, católico, protestante. Tampoco aceptan ser considerados una secta. Ellos lo niegan. Dicen, no tenemos dogmas y defendemos la libertad de pensamiento. ¡Qué lindo, ¿no? Me gusta el misterio y el relato. Si pudiera, viviría relatando y contando cosas. Sos como un relator de fútbol, pero de historias, ¿no? Sí, de historias. ¿Y esas historias son historias que vos fuiste investigando, van acercando historias a la producción? ¿Cómo es? Mirá, Caro, básicamente son historias que yo he ido... Leyendo. Sí, leyendo. Hay una cosa que quiero contar y espero no hacerla larga, porque si no, a mí me tiene que parar. No te preocupes. Pero, cuando yo empecé en periodismo 79, 80, empecé a recortar todas las cosas que me interesaban en la redacción. Te cito un Google. En el diario. Te cito un Google. Hice Google. Claro. Eso es. Sí. Te cito un Google. Tenía archiveros de oficina, eso que había cuatro... Sí, 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 como las películas. Con zapetitas, con cositas adentro. Sí, con los investigadores privados, eso. No te puedo creer. Bueno, y los sábados salían todos mis amigos y yo ensobraba, 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 ensobraba. Pero noticias. Y le ponía con un fibrón, le ponía terremotos, misterio, Nicaragua, guerrilla, militares. Mirá, lo que era el fanatismo, ¿eh? Este, qué sé yo. Y lo tenía todo por A, B, C, todo, todo así. En toda tu búsqueda, las mujeres que pasaron por mi vida fueron haciéndose cargo de que eso no existiera más porque ya era demasiado... Porque ocupaba mucho espacio. Claro. Ahora te entran en un penda. O sea, que esas historias ya las tenías desde ahí, digamos. Ya te ibas, por lo menos. Claro, muchas vienen de allí y de la curiosidad. Yo creo que el periodista, básicamente, un gran actor que lo mueve es la curiosidad, saber cómo funcionan las cosas, saber por qué ocurrieron las cosas. Te va a dar curiosidad quién te manda el mensaje que viene. A ver. No sé, mirá. Soy Leandro Vesco, periodista y escritor, muy amigo de Mario Marquich. Muy contento por este homenaje a Mario, que es el grande, es el gran contador de historia de la República Argentina. Mario es un amigo, muy sensible y un gran escritor. Un anécdota lo pinta de cuerpo entero. Cuando viajo, siempre le mando una foto de un paisaje, de una montaña, de una curva, y él inmediatamente siempre me dice dónde estoy. Es una persona que conoce como nadie la República Argentina y como nadie la ha recorrido. Muy contento por este homenaje, Mario. Gracias por tu amistad. Sos un grande y un maestro. Chao, Mario. ¿Él no escribió lo de las pulperías? Sí, no. ¿Él escribió el libro? Leandro, mirá, Leandro es un gran descubrimiento. Pero yo leí un libro de pulperías. Sí, tiene varios, tiene tres ya. Ah. Él ya terminó la provincia de Buenos Aires porque ya la tiene remallada de por todos lados, pero hizo un relevamiento maravilloso. Es un feliz encuentro el que tuvimos y la amistad que llevamos adelante. Y una amistad, aparte, él me pasa data, yo le paso data a él. Comparten. Compartimos mucho. Y él va a ser, digamos, ahora, porque ya se está lanzando al resto del país, o sea que... Es una nueva generación tuya. Tenemos, claro, tenemos la continuidad de todo esto, de este mundo de viajeros asegurado con Leandro. ¿Y cómo es el libro que se viene? Mirá, yo creo que voy a hacer la... Estoy haciendo la tercera parte de Misteriosa... Buenos Aires. Argentina, perdón. Misteriosa Argentina, parte 3. Y después creo que vendrá la ruta 40 y vendrá la ruta 3, digamos, es decir, la costa y la cordillera. Pero este verano... ¿Por qué te conviene hacerlo por provincia? Hacés 23. Y son 23 libros, ¿entendés? Va de a una. Claro, puede ser, sí. ¿Vos sabés que siempre me faltó a mí el espíritu? Claro, uno sirve para determinadas cosas. Me faltó el espíritu empresarial a mí, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, viste que nosotros somos... Quien sabe, vos sos... Te gusta la sensibilidad del arte, te gusta leer... Total, total, para las matemáticas. Shakespeare, y no somos para las matemáticas. No, 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 sí, para eso. Yo terminé el colegio... Siempre se enoja cuando digo esto, pero yo lo sigo repitiendo. ¿Qué? Terminé el colegio en La Colimba. Cuando La Colimba era de 20 años, ¿eh? O sea, te tomaste tu tiempo. Sí, me tomé mi tiempo porque me echaron dos veces de la escuela y repetí dos veces más. Mario, valió la pena. Te agradecemos. Mira qué malo. ¿Y vos me ves tan malo? No, no. No, yo era un tipo tonto, digamos, un... Pero que no le fue tan mal, ¿eh? Un boludón, si se puede llamar. Y hacía cosas como cortar la luz en la escuela para irnos antes. Ese es otro libro que tenés que hacer. Bueno, gracias por haber venido, Mario. No, pará, estás hablando hace 35 minutos. ¿En serio? Claro, todo el mundo que se va y dice, ¿ya terminó? Le digo, flaco, ¿crees que ya te contó el programa? No. Bueno, gracias. Pues tampoco lo traes así. Les agradezco, claro, un amor. Gracias, Mario. Muchas gracias. Julián, me ganaste la última vez. No se va a volver a repetir. No se va a volver a repetir. En el programa de Mariana Fabián y de Mamushka, competimos. Pero me ganó en las últimas preguntas. Fue una casualidad. Bueno, muy bien. Tema de plata, ganaron plata. Sí, una cosita. Millones de dólares. Yo no. No sé, pero Julián te gana seguro. No les doy importancia. No le di en toda la vida importancia, le voy a dar importancia. Claro. Les agradezco enormemente y les deseo feliz año. Gracias, Mario. Gracias, igual. Gracias, señor.